Coleador de la sabana Coleador de coso a coso Te burlabas de la muerte Abusando de tu suerte Pero salías victorioso Hoy un triunfo es pura lágrima Cuando oyes el alboroto Porque recuerdas tu tiempo Cuando allá por Barlovento Coleabas en cualquier potro Coleador de la sabana Coleador de coso a coso Te burlabas de la muerte Abusando de tu suerte Pero salías victorioso Hoy un triunfo es pura lágrima Cuando oyes el alboroto Porque recuerdas tu tiempo Cuando allá por Barlovento Coleabas en cualquier potro Hoy en día muy orgulloso Me siento de ser tu amigo Aunque por otros caminos Fue mi vida en el coleo Yo coleador de rodeo Tu coleador pueblerino Hoy en día muy orgulloso Me siento de ser tu amigo Aunque por otros caminos Fue mi vida en el coleo Yo coleador de rodeo Tu coleador pueblerino No sé si te lo hubiera en mi Yo coleador de rodeo Me siento de ser tu amigo Yo coleador de rodeo Y yo me siento de ser tu amigo Pero no sé si te lo hubiera en mi Yo coleador de rodeo Yo coleador de rodeo No te aflijas, coleador, todavía quedan momentos Para mirar, coleadores, tú estás entre los campeones viviendo en el llano adentro Una cinta tricolor cuando posaba en tu pecho era porque estribó solo Le dabas un piluelo a un toro grande y violento No te aflijas, coleador, todavía quedan momentos Para mirar, coleadores, tú estás entre los campeones viviendo en el llano adentro Una cinta tricolor cuando posaba en tu pecho era porque estribó solo Le dabas un piluelo a un toro grande y violento Coleador como lamento que te hayas envejecido Gracias a Pedro y Domingo que son de tu corazón El rejo y el botalón que amarró nuestro cariño Coleador como lamento que te hayas envejecido Gracias a Pedro y Domingo que son de tu corazón El rejo y el botalón que amarró nuestro cariño